La verdad, los dedos se andaban para me atigar Porque el cuerpo se fue marchitando Y se fue cegando, igual que mi corazón La verdad, y tu recuerdo me parecía donde voy Su realidad, que hasta los campos me empiezo tapando Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverán Pero no sé por qué yo lo voy a decir Y yo no sé si volverán Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverán Y yo no sé si volverán Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverán Si volverás, no sé por qué ya no volveré a seguir.